y ahora sí esto se va a componer chicas y uno y dos y uno dos tres todo aquel que piense que la vida no es igual tiene que saber que no es así todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así que no es así pequeña que la vida es una hermosura que la vida es un carnaval y las penas se van cantando pequeña